El Consejo de Seguridad Ciudadana presentó la campaña denominada Cuenca vive tus vacaciones seguras, que tiene como objetivo promover en los niños y adolescentes actitudes positivas y una buena convivencia al momento de ocupar los espacios verdes de la capital Azuaya. Leonardo Sánchez está en el Parque de la Madre para contarnos más detalles al respecto. Buenas tardes Leonardo, adelante con tu informe. Buenas tardes María Antonieta, muchas gracias. Bueno, en Cuenca se ha iniciado y se ha lanzado ya la campaña Disfruta tus vacaciones con seguridad y para hablar del tema estamos con el Coronel Rómulo Montalvo, director del Consejo de Seguridad. Esta campaña, Coronel, buenas tardes, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Buenas tardes, justamente nosotros es generar una cultura de seguridad de los niños que se apropien de los espacios públicos, esa es la disposición, trabajar con los niños, va a estar la seguridad, va a estar Guardia Ciudadana, Policía Nacional, las cámaras están instaladas y van a dar la seguridad en todos los espacios públicos. Justamente en ese sentido también se ha presupuestado ya más de 630 mil dólares para que el Consejo de Seguridad instale cámaras en las áreas verdes, en las márgenes de los ríos y botones de seguridad. Justamente nosotros lo que vamos a hacer es instalar 20 sistemas, vamos a comprar, de igual manera vamos a instalar puntos seguros, cámaras en los de alerta temprana en ríos y de igual manera en 4 puntos seguros, que es lo más importante. ¿Se ratifica esa cantidad? Lo que se quiere es dotar de espacios públicos más seguros. Todos, es la disposición del señor alcalde y lo vamos a trabajar de esa manera, toda la inversión es del Consejo de Seguridad para seguridad. Listo, muy gentil, muchas gracias entonces ahí el coronel Rómulo Montalvo, director del Consejo de Seguridad, es la información que ustedes la podemos dar. De primera mano la campaña se ha iniciado y los espacios verdes del Cantón Cuenca buscan tener una mayor seguridad justamente para la recreación de los menores y los adolescentes. Es lo que podemos informar, retornamos, buenas tardes.